Dios los bendiga, soy el Pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautistores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 28 de junio de 2019. Libres del temor, en nuestra serie estamos en el devocional número 74, pero dentro de la serie tenemos una miniserie que se llama Temamos al presente. Ajeo capítulo 2 versículo 5 es nuestro texto, pero voy a leerles el contexto de este pasaje y dice así, versículo 1 del capítulo 2 de Ajeo. Dice Jehová. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mí es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El contexto de esta profecía en donde encontramos una nueva orden para no temer, puede definirse brevemente de la siguiente manera. Se trata de una palabra para todo el pueblo. Por medio de sus líderes, esto nos indica que la situación era un asunto nacional. Como veremos más adelante, se trataba de una situación de desaliento y desesperanza generalizados. El pueblo está formado por gente que fue deportada y ahora han regresado del exilio y recuerdan la gloria de la construcción que alguna vez fue el templo aquel que había construido Salomón, planeado David y construido Salomón. Eran niños cuando lo vieron de esa manera, pero ahora que han regresado, se han dado cuenta que la gloria del pasado solo es un recuerdo, pues la situación que en ese momento viven es totalmente diferente. A pesar de su sentimiento de derrota, Dios les da una palabra de aliento y esta palabra se basa en una realidad muy clara. Él está con ellos. La razón que ahora les presenta para no temer es el pacto que hizo con ellos como nación cuando el éxodo, cuando salieron de Egipto. Dios promete su intervención y aquello de hacer temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Es una metáfora del tremendo, serio y global poder que Dios habrá de mostrar en su intervención para bendecirles. Digamos que Dios les habla de su presencia y también de su capacidad para bendecirles y cambiar la situación que están viviendo. Ya dijimos que la última parte del pasaje es una parte difícil de interpretar, pero en resumen podemos decir que Dios promete que algo muy importante va a pasar, que aquella casa se llenará de una gloria mayor que la que ellos vieron alguna vez, que de ahí saldrá la bendición para todos los pueblos de la tierra. Y cuando hace alusión a la paz nos hace pensar que se refiere a una profecía más sobre la llegada del Señor Jesús, el Príncipe de Paz. Cuando se usa la frase el deseado de todas las naciones, los eruditos coinciden en decir que se trata de riqueza, se trata de prosperidad, pero usted y yo podemos pensar en una prosperidad espiritual también que tiene relación con la llegada del Señor Jesucristo. Todo esto nos ayuda a encontrar una segunda enseñanza. No temamos al presente, atormentados por lo que pudo ser. Mejor enfrentemos el futuro con lo que sí tenemos ahora mismo. Y aquí la manera de explicar esta enseñanza. Entendamos que las cosas que no hicimos, que no sucedieron o que no aprovechamos, no tienen remedio. Ya pasó, no tiene remedio, no podemos regresar el tiempo y aprovechar una cosa o hacer una cosa que debimos hacer o no hacer una cosa que no debimos hacer. No, no hay remedio en eso. Es mejor dejarlas atrás y aprovechar el presente para poner cimientos firmes en nuestro futuro. Otra manera de decir esto es la siguiente. Reconozcamos las circunstancias desagradables del presente, pero no perdamos tiempo en lamentarnos. Mejor perfeccionemos nuestra actitud, nuestras acciones para mejorar desde nuestro presente y poner los cimientos de un buen futuro. No vale la pena estancarnos en las cosas desagradables. No perdamos tiempo en lamentarnos, maldecir la vida o a nosotros mismos. Mejor desde nuestro presente pongamos los cimientos para un mejor futuro. Y en tercer lugar, otra manera de decirlo es esta. Confiemos en el pacto de Dios, ese pacto que ha hecho con nosotros, pero seamos conscientes de que nosotros también estamos involucrados en el pacto. Es decir, aceptamos su pacto. Él se ha comprometido a bendecirnos, pero nosotros tenemos el compromiso de creer en Él, de esperar en Él, de confiar en que transformará nuestras vidas y con ello nuestras circunstancias. Para que entendamos mejor la enseñanza, déjenme contarles que en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo perfecto de la aplicación de esta verdad. Pedro, el apóstol Pedro, uno de los más cercanos discípulos del Señor, posiblemente el líder de los discípulos. Cuando el Señor Jesús resucita, le ordena, le dice a las mujeres, el ángel o el Señor mismo a las mujeres, que le avisen a sus discípulos y a Pedro le dicen. Es decir, aparentemente Pedro es el líder de los demás después de Jesús. En todas las listas que hay en los evangelios acerca de los apóstoles, en todas las listas, el primero en la lista es Pedro siempre. Es que Pedro es un discípulo muy cercano del Señor, el que siempre contestaba las preguntas, el aplicado del grupo. Aquel que dijo que aunque ninguno de los demás lo siguieran, Él sí lo haría. Cuando el Señor fue apresado, este mismo personaje, Pedro, le negó tres veces, cuando el gallo solamente había cantado dos. Es de suponer que se deprimió mucho después de esta experiencia. Estuvo muy triste por muchos días, pero cuando finalmente todos los discípulos pudieron ver al Señor resucitado, pudieron comprobar su resurrección, Pedro fue desafiado por el Señor a restaurarse y a seguir adelante a pesar de las circunstancias, a no atorarse en lo que estaba pasando en ese momento, ni en lo que había pasado atrás. Leamos la escena de esta restauración. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19, se los leo. Cuando hubieron comido Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. De cierto, de cierto, te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Esto es, insisto, Juan 21, 15, 19. Qué tremendo pasaje. La verdad es que qué extraordinaria manera del Señor de restaurar a uno de sus discípulos. Podemos resumir los sucesos en el pasaje de la siguiente manera. Número uno, Pedro fue desafiado a restaurar su compromiso con el Señor, declarándole su amor tres veces, como tres veces le había negado. Estaba triste, estaba atribulado porque había negado tres veces. El Señor le dijo, bueno, pues te voy a preguntar tres veces si me amas para que te restaures de eso. Una por cada negación. Ahora me vas a decir, me vas a declarar tu amor. En segundo lugar, Pedro fue avisado de su muerte como mártir. Y alguno diría, ¿y qué caso tendría que le dijeran eso? El Señor Jesús le profetizó a Pedro de qué muerte habría de morir y se cree que fue un mártir, que fue crucificado, aunque cabeza boca abajo porque no quería morir igual que el Señor, como haya sido. El Señor le avisa en este momento esto, que él será un mártir, que dará su vida por la fe. Es decir, le está anticipando, no seguirás siendo el mismo cobarde que fuiste recientemente cuando me negaste. No, serás fortalecido, cambiarás, madurarás y serás una persona, un héroe de la fe. Le está anticipando al Señor. Y en tercer lugar, a pesar de lo que había pasado y a pesar de lo que Dios le revela que va a suceder, ¿qué había pasado? Le negó. ¿Qué va a suceder? Va a dar su vida por el Señor. A pesar de esas cosas que el Señor le hace entender a Pedro, Pedro es desafiado a servir. Las tres veces que le pregunta, me amas, y que Pedro responde, el Señor le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y después, cuando le profetiza de qué tipo de muerte va a morir, le dice, sígueme. O sea, la cosa es clara. En vez de atorarnos en el presente por las condiciones que vivimos, en lugar de amargarnos por las consecuencias de nuestras necedades, debemos seguir con nuestra vida, con nuestra tarea, con nuestro ministerio. Debemos dejar de temer a lo que pasó hoy y hacer que mañana sea extraordinario. Así es que les propongo, obedezcamos esta orden. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias!